¿Qué pasa en esta partida y ya me dices tú? Yo confío en ti plenamente, bro. No necesito ni probarlo, sé que ya me encanta. Qué grande. Pues yo por lo menos estoy por encima de los 260. Así que guay. Te lo prometo que he mejorado un huevo cambiando de mando, bro. Y dirás, ¿por qué? ¿Por qué? Porque llevaba un año y dos meses con el mismo mando. Ah, ya estaba viciado, ¿no? Y estaba reventado porque lo tiro contra la pared, ¿sabes? Y además que un mando, un mando, un mando, no sé si lo sabes, pero PlayStation, como tal pone en su caja que los mandos duran seis meses. Después de los seis meses dan muchos fallos, bro. Da igual que mando sea. Vale, viene un montón de gente y vienen antes que nosotros, bro. ¿A este spot? ¿A este spot no? Sí, sí, a este spot. Se quedan cortos, se quedan cortos, se quedan cortos. No. No, no, se ha quedado cortos, se ha quedado cortos, se ha quedado cortos. Uno de ellos sí, pero el otro no. Y el otro se va a llevar el boloncho. Dos bolonchos, pillo yo uno. Pégale, pégale, pégale. Ahora vas a ir. Vale, cogemos, cogemos. Entra, entra. Ah, solo hay uno, tío. Hostia, macho. Toma, Santi, toma, toma, toma. ¿Tú vas o yo esto? Sí, sí, déjame la chusta al menos. Vale, espérate que aquí hay mucho metal. ¿Vamos, Ante, vuela? Espera, 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 que lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. Lo voy a matar, lo tengo clarísimo. Lo voy a matar. ¡No! Mierda, puta. ¿Qué? Se te ha caído el boloncho. No, no. Le he ido a por un milímetro, bro. ¿Dónde está? ¿Está allá abajo? Sí, en esa. ¿Quieres ir a por él? No. Ah, vale. Pues vamos a hacer algo, que... Vamos aquí enfrente, vamos aquí, mira. No, no, le quiero apuntar a la quiebra. ¡Eh, nos han disparado! ¡Oh! ¡Le he matado, bro! Vamos a poner, vamos a poner. Vamos a poner. Ese es del boloncho, ¿no? Sí. Vale, vale, pues voy, voy, voy. ¡Eh, eh! Cuidado, cuidado, que te la rompen. ¿Dónde? Lo veo, lo veo. ¡35! ¡71! ¡Vamos, muerto! ¡Guau! ¡Qué buena, bro! ¡Qué buena, bro! ¡La que le he pegado! ¡La que le he pegado, Julio! No, a este no, al otro, ¿no? Ah, al otro, al otro. Sí, a este se lo he dado yo. Y el boloncho, tenemos dos bolonchos ahora, claro. Sí, perfecto, ¿ves, tío? ¡Gracias, gracias, gracias por todo! Te he dicho, ¿eh? Vamos a poner yo si lo mato, ¿sabes? Y le he reventado, bro. Bienvenidos a todos los que estéis en directo, chicos. Que he empezado directamente aquí, jugando a muerte ya. Sin relleno, tío. Pura chicha. ¡Eh! ¡Qué propiedad! ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Ah, no, soy yo, soy yo, son mis ruidos que hacen eco. ¿Dónde está la bola? No sé, oh. ¿Me has dicho que había un boloncho? Hombre, me imagino, ¿no? El tío este que lo ha roto tú el boloncho, ¿o qué? No, no lo ha roto el boloncho. Pues entonces tiene que estar aquí. ¡Ah, lo veo, lo veo, lo veo! Perfecto, aquí está. Genial. A mí el tío es un puto tonto y me ha dado al boloncho. ¿No vamos? Espérate, le quito el loot. ¡Eh, fuera bromas! La gara en esta la han buffado, ¿eh? Está chitada. Sí, sí, está chitada, la han buffado. Sí, sí, me lo están diciendo daban el chal que le llamo chusta y no lo es tanto. Vale. ¿Qué? No, 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 no. 160 de vida tiene el boloncho. Bueno, not bad. ¿Sabes qué? Con la tontería hemos ganado ya dos puntos, ¿no, Sante? Bueno, llegamos... No, no, vamos. Dos puntos. Tenemos uno tuyo y uno yo, ¿no? Eso, eso, ¿no? Con la tontería ya dos puntitos. Ya, ya. Pestosa, la ospillo. Ese es tuyo, ¿no? Eres tú, ¿no? El del boloncho, sí. Sí. No hay nada arriba, aquí en el trineo. Hay un cubo, pero yo voy a pillarlo. Mapa del tesoro lo pillamos, ¿eh? Sí, sí. Vamos, es que ni... Vamos, ni lo dudo. Vale. Dirección... Eso, vamos. ¿Ya ves el trinón? No sé qué voy a bajar con el largo, ¿no? No sé qué voy a bajar con el largo, ¿no? No sé qué voy a bajar con el largo, ¿no? No sé qué voy a bajar con el largo. Yo sigo, yo sigo. Vale, vale. ¿Ahí está ahí? Tirolina, Tirolina, cuidado, escuchad una Tirolina. ¿Dónde está Diego? No, no, está todavía... No sé, no veo el... No sé qué voy a bajar con el cielo, te lo digo. Vale, está ahí arriba. Ahí hay un cofre, ahí hay un cofre. ¡Compestosas, bro! ¡Cógelas! Eh, hostia, voy de vuelta. Márcamelas, que voy corriendo. Es que viene la tormenta, tío. O sea, es que viene la tormenta. No tenemos que pararnos, tío. Bro, deja de lootear. Vamos, 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 bro. Vamos, tío, vamos, vamos. Que viene la tormenta, tío. ¿Te igualas? ¿Te hemos volado mucho ahora? Ya, pero... No sé dónde es. A ver, voy a ponerme aquí, pero ahí. ¿Dónde está, tío? Estamos ya en el fondo del mapa, ¿verdad? Aquí abajo. Aquí abajo. Ya me estaba rayado, tío. ¿Este quiere matarme? Quiere asesinarme, incluso. ¡El boloncho! ¡Santi! ¡No! Tío, puta, te me jodas, tío, ¿eh? Es un fail, ¿eh? Que muero, ¿eh? Ya ves que si mueres. Vale, llevo yo eso. No pasa nada, no pasa nada. En verdad te lo he dejado porque me da la gana. Vamos. Vale, pero tírate el bidón, tírate el bidón. Tírate el bidón. Tío, ¿me da tiempo? Sí, me da tiempo. Sí, y cógete esas vendas, ¿vale? Estas vendas aquí. Vendas, vale, vamos. Sí, cógete las vendas porque tienes un poco libre. Con el bidón. Sí, tranquilo, ¿eh? No me chilles a mí delante de la gente, ¿eh? A que te pego. Jeje. Vale. Vamos. ¿De way? A que te pego, bro. Vale, ahora tenemos que aguantar ya y sacaremos dos puntos de... ¡Eh! Un boloncho nuevo, joder. El minuto de 160 de vida. Aquí, aquí he tirado. ¿Y el tuyo cuánta vida tiene? 160. Vale, pues lo reemplazo por el mío, que tiene 140. Perfecto. Bueno, ¿no? Está mal. Oye, un upgrade, un upgrade. Eso es, un buen trade. Aquí hay un cofre, bro. Digo, boloncho, ¿eh? ¿En ahí al fondo? Oh, baby. Boom, boom, headshot. Eso es lo que es. Un flanco. No, el flanco lo he quitado. Un morado. Vale, un upgrade de Fursu Fursi también lo voy a hacer yo ahora. Vale. De verdad, tormentuqui. Tengo 300 de todo, bro. Casi. De materiales, ¿vale? Si veo algún coche o algo... ¿A dónde quieres ir ahora, por favor? Necesito saberlo. Ahora voy a ir aquí arriba. ¿Nos desviamos por aquí, bro? Ahora es que voy a ir aquí arriba. Espérate, que hay cofre y todo eso, bro. Tiene tormenta, ¿eh? Súper tranquilito, súper tranquilito, súper tranquilito. Yo soy un masterplot. Minis, minis. Las cambio por las vendas, ¿eh? No, no, yo tengo vendas. Yo tengo botiquín. Entonces, ¿qué hago? Ojo, las vendas, ¿no? Las minis. Me estoy quitando tontería. O sea, me estoy quitando vida. ¿Dónde están los minis? ¿Lo has cogido o no? Ya, ya las he cogido, sí. Vale, cuidado, ¿eh? Aquí parece que hay movement. Movement, movement. ¿Nos metemos dentro de túneles? Espérate, movement. Que hay ese tunguis. ¡Eh! ¿Has cargado tú? ¿Has cargado tú? Sí, sí, he recargado yo. Ahora escucho, gente. ¿Qué quieres hacer? Mira la quebra. ¡Cielo! Claro, claro, se han tirado con redeploy. ¡Saldiós,aldiós,aldiós. Vale, nos movemos. Bueno, yo tengo que lootear en verdad, ¿eh? Yo lo que tengo que hacer es coger metal, piedra... Ah, vamos abajo a coger el metal, ¿no? ¿Igual? Abajo, ¿dónde? Espérate, que quiero ir a 200 de vida, bro. Eso es un principal objetivo de mi vida. Sí. Escucho disparo. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Os ves arriba? No. 34 zules. ¿De dónde se está disparando, bro? No sé si está. Tenemos gente aquí, ¿eh? Yo me quiero ir, yo me quiero ir. Cuidado, vamos, vamos, que tenemos gente ahí abajo. Vamos, vamos. Otro boloncho vacío ahí, loco. Igual, igual, igual. Vamos. No, voy a ver cómo estás. Me están dando, me están dando. Bro, no morirás, ¿no? Porque yo no voy a morir. Me han disparado a mí, ¿eh? Pero me lo han mandado. Bro. Me voy, me voy contigo, me voy contigo, me voy contigo, me voy contigo. Tengo gente aquí. Vale, tenía un boloncho a 200, me acaban de bajar un poco de vida, pero boloncho actualizado, con buena vida. Voy contigo. Con todo boloncho, tío, que se va. Subo, 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 subo. Hay que disparar aquí, hay que disparar aquí, bro. Estoy muy rápido. ¿Dónde? Mira la mierda. 35, 35. No le he dado ni una bala, Julio. Yo quito a 70, ¿eh? 70 le he quitado a uno. 26. Dispara, bro, dispara. Ya, tranqui, estoy posicionándome. ¡Eh! Gente balando encima nuestra. Bro, ayuda. No. Ayuda, bro. No. Me voy. Me ha devintado uno, ¿eh? No he rematado. ¿No he rematado? No he rematado. Lo tenía, era de otro. Me mata, tío. Me mata. Bajo, bajo. Me mata. Me mata. ¿Puedes recuperarme, chico? ¿Me puedes curar? Fuerza. Buena. Bien, ese era. ¿Era el león, no? ¿Cabeza de león? Sí. Bueno, bro, bueno. Venga. Yo hay otro que he dejado reventado y ese boloncho es mío. ¡Cada, queda, queda! Yo me voy a ir con el boloncho. ¿Ese es mío? Pero da igual, tú vas a estar muerto, bro. ¿Pero qué dices? Que con el boloncho no me muero. Tú tienes tanta herida, bro. Pero con el boloncho no muero. Pero cabrón, que yo voy a morir. Bueno, da igual, venga. Voy a morir yo para nada porque tú te vas a ir. 30 de vida para nada. No, no, me tiro a la mini, me tiro a la mini. No, me tiro a la mini. ¿Y el tuyo te han roto? Sí. Me he podido a tirar, ¿qué? Eh. Ahora vienen dos, tío. ¿Qué hago? ¿Me voy con el boloncho o no? Ya vete, si ya me han matado, cabrón. Es que, tío, ¿sabes lo que pasa, Santi? Que tú te ibas a 30 de vida, bro. O sea, es decir, no tenías futuro en la partida. ¿Sabes lo que te digo? No, no, tenía 80. Tenía 80, pero yo con el boloncho, el boloncho estaba a 180, a 160 de vida. Sí, me refiero, y que luego, ¿qué haces en la partida? ¿Sabes lo que te digo? Me pongo rápido, el círculo grande, el Uteo, me pongo vida. Y para late, y tú te hubieses ido, pero bueno, no pasa nada. No, yo no me podía ir, yo no me podía ir. O sea, yo moría. Uno, dos, dos moríamos. A no ser que nos pegásemos con ellos y ganásemos. Pero o sea, ambos ya no lo íbamos a ganar. Ay, qué rabia, bro. Qué rabia que hayan venido rusheando estos, tío. ¿Cómo te han matado a ti, Santi? A mí me ha matado ese con escopeta, el que has matado al final. Está bastante tocado. No sé, yo no sé ni cuánto me ha dado la verdad. No tengo nada de madera, ¿eh? No pasa nada, chicos, no pasa nada. Si saca puntos, no habrá valido la pena. Así que no os preocupéis, ¿vale? Está enrayando, ¿no, la gente? Sí, está enrayando, sí. En realidad has sido súper inteligente, ¿eh? Yo estoy seguro de eso. Mira, el otro día me equivoqué y lo dije. Hemos sido lento. Igualmente la decisión que hemos tomado sea buena o mala ha sido... Sí, pero igualmente es lo que te digo. Mira, vamos a ver. De ahí uno iba a morir. Es mejor que muera el que menos vida tiene. ¿Sabes lo que te digo? No te rayes. No sé si moriríamos o no, pero no te rayes. Saca puntos y fuera. Y no habrá sido en vano. Eso sí, ¿eh? Eso sí, eso sí. Cuidado, chaval. Cuidado, tiene una ojo a la izquierda y no tiene red de ploy. Cuidado. Bien, 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 bien. ¿Cuánto queda para el top? Queda un huevo, ¿no? No, no mucho, no mucho. Yo creo que se puede defender. Yo creo que sí, que defendéis. O sea, si se suben a 300, puedes bajar, claro. ¿Cómo, cómo? Que la peña pregunta que si puedes bajar de 300. Pues claro, si puedes bajar de 300. Puedes bajar de 300, pero seguirás jugando en Liga de Campeones siempre. ¿Ah, sí? Sí. Y te quitan cuatro puntos en vez de atrás. No es eso. ¿La bola es tuya? ¿O hay otra más abajo? Hay una abajo, ¿eh? No tiene espectro, esa es que el putado. No. No, chif. Bajar de puntos, pero no de división. Con la puta. Vale, de aquí a poco ya empieza a usar metal, ¿eh? Para encastrarte. Uf. Mucha pisao. Ese error que tienes que usarlo, tío. Pero úsalo, acuérdate. Ah, por cierto, la partida que ha ganado, como información para ti, no has gastado ni 10 de material, de metal, ¿eh? ¿Ni 10 de metal? Hasta la partida con los 500, sí. Mira, mira. ¿Lo ves? Sí. Mira, 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 mira. ¿Le puedes dar, eh? ¿Deletear? Se ha bajado, se ha bajado hasta la izquierda, ¿eh? Ya sabes, ya se ha enrocao. ¡Oh, el rocket! Le puedes meter el rocket. ¡Ah, justo! Buena, buena, bro, buena, bro. Vale, bro, está rotando, aguanta. Como un campeón, como un champion. Vamos, chavales. Todo el mundo ha apoyado a la torre. Te va a merecer la pena. Rota, rota con Bolonchoski. Estás en la zona corta, por eso, ¿eh? Tendrás que romper y empezar ya con el metal, bro, ¿eh? Eh, se te han roto. Mierda. Jajajaja. ¿Tienes para...? ¿Tienes movilidad? ¿O ya no tienes nada? No tengo. Sí, una lanzadera. Una lanzadera, pues yo me posicionaría mejor, ¿eh? A mi ratismo no. Bueno, aquí dentro aún. Sí, sí, chicos. Y te quitan cuatro puntos ya cada vez que empiezas. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, qué haces, tío? Cuidado que te van a reventar. Sorbete ya. Qué asco de gente, la verdad. Increíble, bro. Increíble. Increíble que vaya a ir. Increíble que haya ido todo el rato. Todo el mundo va a por mí, bro. Seis squad. Es que te has colocado mal, si te lo he dicho. Tienes que irte de aquí. Rota que estás mal. Ha sido buenas fétidas, ha sido buenas fétidas. Si no, no me pueden rushear nadie ni hacerme nada. Ya, bueno, pero las fétidas tienen esa utilidad que es echarte de ahí y estabas vendido. Entonces no estaba mal. Estaba muy bien colocado, pero me han sacado del sitio. Yo creo que te tendrías que ir colocada mejor. Y te lo he dicho antes. Cámbiate porque... No, pero me han sacado buenas fétidas. Me podrían haber sacado de cualquier sitio con las fétidas. No, no, pero igualmente estabas mal, tío. Hame caso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estabas en medio de cuatro frentes, tío. Estabas en un baño. Santi, escúchame, Santi. A ver, ¿a qué punto me veáis si estoy dentro del punto, bro? ¿Estabas en la rotación ya dentro? Tío, pero te he dicho. Pero, ¿verdad que te lo he dicho? ¿Me has escuchado? ¿Tienes movilidad? Me has dicho, sí. Tengo un saltador. Y he dicho, deberías de mover. Y tú me has dicho, no. No creo, tío. Por cierto, bro. Por cierto. Acabamos de llegar a mil espectadores después de meses. Gracias a todos, chicos. Muchas gracias a todos. Grandes, chicos. Grandes, grandes. Venga, apoyar ahí a Toretus. Me cago en la mar. Que es un vendedor nato. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Por las risas, por las risas, eh. Por las risas. Pero, escucha, hemos hecho profit, eh. ¿Me oyes? Vale, ahora no está, pero hemos hecho profit. ¿O nos hemos quedado igual que estábamos? No sé, tengo mis dudas, eh. No insultéis, chicos. Por favor, no insultéis, tío. Chicos, si podéis dejar un like, os lo agradecería un montón. A todos, chicos. Muchas gracias. Sois el dúo más tóxico de YouTube. Puede ser. Por si tú y yo somos los más tóxicos más. Puede ser. Puede ser. Puede ser que seamos tóxicos entre nosotros. Pero nunca criticamos a nadie, nunca. Y eso es muy posible. Al mismo sitio delante, bro, por favor. Al mismo, al de antes, al de antes. Que nos ha ido bien, que hemos hecho profit. Nunca criticamos a nadie en el mundo. Solo a nosotros mismos. Entre nosotros nos tiramos mierda. Pero es mejor tener la basura dentro que echarla afuera. Así que recordad eso en la vida. O sea, es decir, si vais a criticar que sea vuestro mejor amigo. Salda afuera que tenerla dentro, ¿no? ¿O no? No, dentro en el sentido de que no ataquen otras personas, ¿sabes? Nosotros no atacamos a nadie. Nosotros, nuestra mierda nos la comemos nosotros y porque tenemos toda la confianza del mundo, ¿sabes? Escúchame, ¿qué? ¿Dónde es? Ah, vale, se está haciendo bien. Bien, vale. Caes solo, ¿eh? Espero que hayan dos bolonchos, tío. Uno ya lo veo. Uno ya lo veo. El otro... Sí, hay dos. Vale, te va un pavo, te va un pavo, ¿eh? Vale, ¿y qué hago? Te van dos. No, 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 no. ¿Me dan dos? No, 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 han pasado de largo. Van al de E o el... Ahora, dímelo porque si no me quitan los bolonchos, ¿sabes? Y prefiero los bolonchos. No, estoy aquí, estoy ya. Vale, hay luz para mí, por favor. Sí. Ahora tiene que... Han salido tres cofres, ¿no, bro? Sí. ¿Ves? Bueno, sí, a mí me ha tocado una... La nueva. ¿Cómo se llama la nueva? M1, Garand? No, la nueva, nueva. No, esta no sé. Esta que hace un ruido que distorsiona máximo. No sé. Ah, hostia. Yo no tengo confianza con esa arma, bro. Vamos, 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 vamos. Lo increíble es que nosotros nunca nos hemos enfadado, ¿sabes? No, a ver. Nunca. Damos nuestra opinión el uno del otro en la cara y ya está. Estamos hoy fuera. Bueno, a veces la cago yo, otras tú. Yo más veces que tú, pero bueno. Pero tienes razón, tienes razón que no tenemos que decirnos tantas cosas malas, bro. Tienes razón. Vamos a quitar eso de los streamings porque a la gente no le mola y tienen toda la razón del mundo, ¿eh? Yo creo. Al final es más divertido, ¿verdad? Dos tíos que están a gusto, ¿sabes? Jugando juntos. Que nosotros jugamos con gusto, pero no lo parece a veces. Yo había polifacético, tío, una vez, con su compañero. Eso sí que era gresca, tío. ¿Sí? Sí, 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 sí. Pero mucha gresca. Eh, escucho disparos, ¿eh? Estoy arriba looteando, bro. ¿Tú qué? Vale, voy contigo. Eh, eh. ¿Ha disparado tú, por lo menos? Sí, 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 sí. ¿Ves apeñado? Aquí suele haber un cofre. No sé si lo hay ahora. No, hay una M de estas chustras. Vale, vamos a obviar. Vamos, chavales. Vamos a ver si conseguimos un top. ¿Qué arma tienes? ¿Qué arma de larga tienes? Eh, una acá. Me veo gente, veo gente, veo gente delante mía, ¿eh? ¿Y qué quieres matarlos? Yo estoy disparándoles. 35 azules. Yo tengo 5 de vida. 100 de vida, verdad. ¿Dónde están? Que no los veo. Santi, me puedes señalar. ¿Me puedes marcar o me puedes marcar? Ahí, justamente ahí, detrás de esa construcción. Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Estaban ahí. Es que tienen franco, tío. No quiero irle, que no quiero irle. Vamos abajo. Bueno, he escuchado una de Serigel. Vamos a lootearles, bro. Voy, 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 eh. Vamos. Vamos a lootear esto, bro. Que tenemos ahí esa ciudad, ahí a la manadica. Y creo que es un buen sitio, tío. ¿Dónde el trineo? Yes, 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 yes. Venga, vamos. Gracias a todos los que están ahí, chicos. Si os podéis suscribiros, os lo agradecería, ¿eh? ¿Verdad? Increíble. Vamos a pillar esto, bro. A ver si puedo desde fuera. No puedo, ¿no? ¿Arriba hay algo o no? Sí. Vale, hay min escudos, bro. Ay, me paso de largo, tío. Arriba hay una escopetita, que al menos me la pillo. Eh, he escuchado globos. Era de míos. Ah, vale. Escucho gente volando. Delante de mí. El NEO, los que estaba disparando yo antes. No quiero ir a por ellos, ¿eh? Vale, no, yo le disparo un poquito. Te he dejado mi escudo, bro. Me gustaría que lo cogeses. Hostia, pues me he ido a la casa de al lado. Mira, un M4 azul. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Hoy he estado viendo un directo de un pro. ¿Sí? Eh, la K no la coge, tío. Coge la M4 gris antes que la K. Te da el color de la K, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. La M4, tío. Es que la K dicen que ahora mismo es una mierda, que no voy para nada. Yo creo que para pegar rafagazos de lejos sí, pero a media y corta distancia no va a ganar. No sé, a mí se me da muy bien. Eh, gente, gente, gente. Vale, pues vete, vete de ellos si tienes un bolocho. No puedo irme, no puedo irme. ¿En serio? ¿Vas a morirme? No, morir no, porque me lo he cargado. Hombre, sí, ahora sí. Me he cargado uno, pero no lo he rematado. Me van a matar. Bro. Mira aquí abajo. Ah, me matan, mierda. Es que te has ido al otro lado. Mira la casa de al lado, tío. Siempre hay que estar juntos. Yo siempre te lo digo, bro. Me cago en mi estampa, macho. Sí, te quemas, te quemas, te quemas y... No, 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 estaba looteando porque si no, no tengo armas, ¿sabes? Ya, bro, ¿por qué no looteas conmigo y vamos juntos, ¿sabes? Da igual, da igual, bro. Esto va a ser la decisión y ya está. Si quieres hacer la correcta, bueno. Está bien, bro. Vamos a ver si conseguimos hacer top. Con el bolocho yo creo que podemos. Ah, sí, arriba hay algo. La putada es que no lo haya rematado, bro, porque sería un punto muy... No me da tiempo. Ya, 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 ya me imagino. Ya me imagino. Vale, bueno, vamos allá. Tengo un loot de mierda, ¿eh? La verdad. ¿Dónde están matados, bro? En la casa de al lado. Están pegando ahí a muerte. Estos son, esos son los que me matan a mí. 20 de vida. No llevamos ninguna baja, así que... Al menos haces top, bro. Al menos haces top. Si no me lo romperé el boloncho mientras estoy looteando. Buah, están disparando, se ha ido durísimo, bro. Es que te necesito tanto loot, ¿sabes? Vaya patacazo que se ha pegado el PP en las elecciones, ¿eh? ¿Quién? El Partido Popular. Ay, no te voy a olvidar. Ni me gusta hablar de política ahora. Oye, gracias, ¿eh? A todos los que os habéis suscrito. Soy grandes chavales. De verdad que muchas gracias. Es que hay un cofre y todo, ¿eh? ¿Eh? A ver si me das una escopeta dorada, tío. LOL. Este tenía que ser mi KV2. ¿Ese no me lo has puesto en directo? ¿Qué? Este tiene que ser mi DIAV2. Sí, sí. Ah, ¿cuántos estás? ¿Cuántos puntos? Eh, 300, 282, 300, ¿sabes? Más que si era yo. De verdad que... No creo que me mate nadie, la verdad. Si me mata alguien, me rayo. Mucho. Mira, ya se están pegando ahí. Durísimo, bro. ¿Sabes lo que voy a hacer, no? Mira lo que voy a hacer, Santi. ¿Vas a flipar con mi táctica, eh, bro? Te estoy viendo, te estoy viendo, eh. ¿Quieres que te gasté? ¿Mareboloncho? Ah, no vas a ver nada porque yo creía que se iban a pegar a por ahí y que le iba a dar un frangazo, la verdad. Era, era mi táctica... Era mi... Era mi táctica especial, bro, pues no ha salido nada. Parecía que sí, parecía que sí, pero no. A ver, hostia. Ahí no va. ¡Epa! ¡Epa, epa, epa, epa! Tranquilo, bro. Te veo un poco alterado. ¡Hostia! Vale. Me encanta... Mi vida. ¿Dónde está? Estaba por aquí, ¿no? Ahí está. A ver, ¿qué te da? Te va a dar, mira, te va a dar una SCAR. Eso es obvio. Me va a dar dos, de hecho, Santi. Vale, a ver. Pues, para empezar esto, ¿para qué...? Oye, ¿te imaginas que el mapa, o sea, que el cofre te da otro mapa y vas a ese objetivo y tiene la hostia de cosas? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Podría pasar alguna vez que este cofre te dé un mapa? No, no puede pasar. Es imposible, ¿no? Sí. A ver si salto luego... ¡Oh! ¿Has visto? Es que eso es next level, bro. Lo que pasa es que me da rabia dejar esa SCAR de nada ahí, la verdad. Para quien se la coja. Me da mucha rabia. Vale, escúchame. Te quedan 37 personas. No te metas en grezcat ya, ¿vale? Intenta al menos asegurar que la partida no sea en vano y no demos un paso atrás. Vale. Ya que yo lo he acabado. Lo único que me da rabia de esta partida es que no tengo el receplay, bro. Ya, bueno. Llevas el franco, ¿eh? O sea, que podrías luego ya... Antes de traer... Tú has dicho que no me la juegue nada y sabes lo que he hecho, ¿no? Irme al sitio más alto de todo el mundo. Bueno. Así de paso vas completando desafíos. ¿Aquí es un desafío o qué? Tienes que ir a cinco sitios altos. Pero mi pregunta es, ¿por qué no te pones metal ahora, vale? O sea, realmente, ¿por qué ahora no te metes metal? Porque... No, vas a estar un rato aquí. Lo ideal es que te pongan metal, que es lo que más aguanta. Pero da igual, ¿no? No, bueno, da igual, no sé. Pero en el momento que venga... Porque no... Es que la cosa es que, por ejemplo, si aquí me vienen, ¿sabes? Como que me da igual un poco que me vengan porque cuando me engaño ya me he ido. Yo es para intentar evolucionar, ¿sabes? Y te pregunto porque yo hubiese puesto metal. A mí me han dicho que el metal es más para el late, ¿no? Sí, sí. Obviamente, pero cuando te encastras, ¿no? Te quedas en un sitio en cerrar y te construyes y sabes que vas a estar un ratejo, entre comillas. Sí, no puedo coger ese material, ¿sabes? Ahora he construido esto de madera y sigo teniendo full vida. O sea, full madera, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí. Y sin embargo, metal tengo 460 y... A ver. O piedra, no sé. Que va full piedra. Sí, sí, pero... Mierda. ¿Esa bola de quién es? Ah, vale, está moviendo, está moviéndose. Pensaba que era una bola caída. Sí, sí, sí. Soy muy malo con el franco de full 8, ¿no? Joder, hermano. Se ha metido dentro. Vamos, chicos, todo el mundo. Quedaros un ratejo más, ¿va? A ver si llegamos a los mil otra vez. Eso da mucha rabia, ¿eh? Sí. Te puedes dar, lo puedes matar incluso, ¿eh? Están ahí haciendo el lelo. Yo creo que no te han visto esos, ¿eh? Claro, claro. Allá abajo. Allá abajo. Mierda. Casi le doy, hermano. Vale, acuérdate que tienes un rift, una grita. Ya sé. Y tengo algo ancho, ¿eh? Debajo, bro. No les doy a los bolonchos. La gente le he visto a los pros y le dan con una facilidad, hermano. Sí, una facilidad. Yo no le doy ni una, Julio. Te han disparado. ¿Has sido tú, no? ¿Qué le has dado tu propia construcción? Que cambro. Pero hay mucha gente mirándome ya, ¿eh? Aquí. Me da miedo. ¿Qué? Madre. Ah, sí. Pues sí. Las tres, ¿no? Del tirón. Hay que tocar los cojones. La gente. ¿Eh? La queda corto. La queda corto. Esa no, ¿no? ¿O sí? Esa... No, esa no. Esa bien. Esa sí que está bien. Perfecto. Ahora, sí, sí. Pero rompele un poco, ¿no? Ya no. Qué mierda, ¿no? Parece como que... Es que tienes que haber tirado las tres del tirón. Pum, 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 ¿sabes? No sé, tío. Pero vaya mierda. ¿El punto qué? ¿Se cierra ya o me voy a mear? Me estoy meando. Ah, pensaba que lo hacías... Cuidado, cuidado, cuidado. Que te pueden tener ficha por la izquierda, ¿eh? Sí, sí. ¿A izquierda no me voy a dar de eso? Ahí abajo, en... En... Uy, no te lo sabría decir, pero... Hola, ¿por qué? Chicos, gracias a todos por las mil personas que estéis por aquí, chicos. Lo he dicho. Si me podéis dejar un buen like y suscribiros al canal, os lo agradecería un montón. ¿Qué opináis? Si empiezan a escuchar disparos, ¿eh? Si vienen, grita, bro. Si vienen, grita, ha dicho, ¿no? Vale, se oye bastante. Un chorro, un caudal bastante constante. Parece que lo ha cortado nuevamente. Ahora sí que no se escucha el caudal. Se escuchan disparos cerca, en la zona de suroeste. Torete que sigue agachado, con el pajarillo en la mano, cambiando en el agua al canario. Últimas sacudidas. Torete va a volver ya mismo. Vale, venga, va, ya estoy. I'm back. 1.200 personas, casi, ¿eh, Salte? 30 segundos. Vale, pues vete otra vez a mear porque te ve más gente cuando no estás que cuando estás, bro. Escucha. Puto perro. Escucha. Tiene gente en suroeste. Ten cuidado, ¿eh? Yo quiero saber. Sí, sí. Yo creo que es un buen momento para rascar alguna así, ¿sabes? Sin jugar. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Uy! Casi, ¿no es lo? Casi, casi. Lo has tirado de la cisterna, es verdad, tío. No, lo he tirado porque no quiero que suene, tío. La verdad. ¿Te has lavado las manos? Sí. Él me apoya. Mira, 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 mira. Eso es muy fácil, tío. Yo ya me lo hubiese llevado, tío. A dos, a tres. Sí, a cuatro. A dos, a tres. A dos, a tres. La verdad es que tienes que pensar bien donde derrotas, ¿eh? Yo no te voy a poner nervioso, pero piensa bien, ¿eh? ¿Qué es la cantidad de este árbol? Quiero estar en un árbol, bro, pero no hay ningún árbol grande. Ahí está, ya se van a derrotar al siguiente punto, ¿eh? Tienes uno cerca, ¿eh? Vale, no están por ti, no están por ti, no están por ti. Bueno, bueno. Te hemos gritado ahora. Vale, estás a punto de hacer top, ¿vale? Objetivo conseguido, al menos, el básico. Ojo, que se escucha de construcción, ¿eh? Tiene un dúo. Se está malando, aprovechate. Ahí no la puedes coger, lo sabes, ¿no? Ahí, ahí. Esa bola está súper reventada. Lo que no quiero es que me pase lo mismo a mí y me quede sin rotación. Vale, pero siempre va bien denegar las bolas, ¿eh? ¿Eh? Que siempre que puedas intenta destruirla. Sí, 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 lo sé. ¡Qué buena! ¡Te la has llevado! Eso es, tío. Es apestosa ahí para robar la muerte. KS del señor Torete. Y tres puntitos más. Ya llevamos un punto de profil, bro. Todo lo que arrasques ahora es oro. Uno a la derecha, uno a la derecha ha reventado. ¡No! ¡No te andas de atrás! ¡No te andas de atrás! Venga, ojalá que te dejen, tío. ¿Cómo me han dado, tío? ¡No te andas de atrás! Porque no has cerrado, no has cerrado y te andas de atrás. ¡No! Así, vale. ¡Hostia! Tarda en subirte la vida, bro. Estaba flipando. ¡Venga, va! Estás bien colocado, ¿eh? Sí, sí. ¿Vas a aguantar? ¿Te puedes tirar con el boloncho y el riff? Creo que sí. No quiero eso, no quiero eso. Vale. Te va a tocar ya mismo moverte, ¿eh? Ya te va a tocar. Deberías de moverte ya. ¡Lol! Sí, sí, vale. Perfecto. Véntete a la tormenta, véntete. ¡No, no! Dale a la X, dale a la X. Muévete con la X. Pero... Claro, tío. No me dejaba, bro. Le estaba dando la X y no me hacía nada. Me he quedado pilladísimo. ¿Por qué no le da la X? Porque no me dejaba, bro. No me dejaba dar a la X porque es antes. No lo sabes. No, no, hombre. Yo, vamos, le estamos dando. Y mira que lo estoy jugando. Vale, vas a sumar puntos, ¿eh, bro? Torete que está caracoleando a 140 de vida. Tiene muchísimos enemigos. Torete. Mapa. Y rápidamente rota. Torete que es el primero de la clase. Tenemos a uno. ¿Se me da da ni el punto? ¿Se me da da ni el punto? No, creo que no. Torete que remata a uno. Para quitarse enemigos y coger rápidamente. Eso sí que lo ha hecho muy bien. Uy, ahí tiene, ahí tiene. Más puntitos, más puntitos. Top 7. Uy, el cigala que cae. Joder. Torete que tiene el boloncho muy dañado. Pero igualmente lo está usando para rotar muy bien. Está en el top 1 ahora mismo. Una baja. Tiene dos enemigos delante. Se la están jugando. Están rotando. Torete que tiene ventaja. Torete que se posiciona. Los tiene todos delante. Que ni siquiera te están mirando, ¿eh? O sea, es que ni siquiera te miran. Vale, se vuelve a meter. Uy, cuidado que la tormenta quita mucho daño ahora mismo, ¿eh? Ahí tenemos a una con la Scar. Caracolea. Uy, que se sale. Uy, que se sale. Uy, no te quita vida. Buena, 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 buena. Top 6. Top 6 por el momento. Está dentro con uno. Le rompe la estructura rápidamente. Uy, 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 uy. Uf. Tienes un rift. Tienes un rift. Tienes una grieta. Acuérdate. High ground para él. Construye rápidamente. Tiene enemigo por encima. Yo creo que es un momento de usar la grieta. La acaba usando. Qué buena, bro. Qué buena, bro. Y súper alto, chaval. Vamos, vamos. Tres puntos más. Vamos, que tú puedes. La tormenta que rota. Vemos cómo los enemigos rápidamente se van construyendo. Tenemos low ground y mid ground. Tenemos a un enemigo en high ground. Con Torete que está por encima de ellos. Tranquilamente va cayendo. Pepas, bro. Esos puntos que van subiendo. Estamos cerca de... Estás cerca de 300 puntos, ¿no, bro? 288. Ahí estamos, 290. Eso es. Torete que va... Mira, va a caer encima del edificio. Lo va a tener perfecto porque nadie le va a poder tocar. Queda uno para uno. Seguro. Me callo, me callo. Queda uno para uno. No, lo tengo. Escopeta. El problema es no tener escopeta, hermano. El problema es no tener escopeta, hermano. ¿Cuánto le he dejado? Ah, 56. Claro, te lo iba a decir, pero yo creo que ya era momento de callarme, ¿sabes? Sí, porque, bueno, no aporta nada, en realidad. Ya sabemos que lo tenemos, pero bueno. 66 de vida le he dejado. Santi, no sé cuánta vida tendría él. Yo también tenía 110 solo de vida, ¿eh? Santi. 110 de vida... Sí, es que en los días ha sido eso, bro. Lo que me ha hecho que me mate. A ver, chavales. Os voy a decir una cosa. Los de directo de Torete. ¿Por qué sois tan bobos, tío? ¿Por qué tenéis que spamear y poner spoilers de películas que hay gente que no ha visto, tío? ¿Por qué sois así? O sea, ¿realmente tenéis tanta maldad? Vale, bro, vamos a darle otra. La maldad en el mundo es una realidad, bro. No, macho, tío. Hay muchas buenas personas. Pero ¿sabes lo que es bueno, Santi? 1800 espectadores, tío. 1900. Muchas gracias a todos, chicos, de verdad. Si podéis dejar un buen like y suscribiros al canal, os lo agradecería un montón, de verdad os lo digo. Hace mucho tiempo que no llegamos a estas cifras y lo valoro mucho, la verdad. Venga, Leo, chico. Lo valoro un montón. Grande, chicos, de verdad. Eso es, grandes. Estamos mejorando una vez más, pero en esta partida ha faltado la escopetilla, bro. Además, ya sabes que es mi arma main, que es la que mejor se me da. Pero bueno, está guay. Santi, acabo de romper la barrera por primera vez en mi vida de 290 puntos, hermano. Venga, bien, bien, vamos. Por primera vez. O sea, siempre 289 llegaba y para abajo. Si seguimos jugando así, bro, pero te digo una cosa, Santi, tenemos que jugar más juntos, bro. Te has dado cuenta, ¿verdad? Sí, yo ya no me voy a ninguna casa más, ¿vale? Porque ya he visto el... En plan, no, puedes ir a una casa, pero tienes que ir conmigo, ¿sabes? Bueno, o yo contigo, da igual. Pero yo te he dicho, vamos a esta casa y me ha dicho, no, yo me voy a esta otra. Y yo no te he dicho nada porque no quiero... ¿Sabes lo que pasa? Que yo también te digo muchas cosas malas y al final te motiva. Entonces, prefiero decirte, vale, haz lo que quieras. Pero aunque sepa que está mal, ¿vale? O sea, es decir, voy a... Digamos como respetar tus decisiones para que tú te sientas cómodo jugando. Pero creo que tienes que cambiar ciertas decisiones. Y yo también, ¿eh? Por supuesto. A ver, chicos, respecto a mi nivel, pues sí, es verdad que no soy bueno, pero... Torete juega conmigo y a él le gusta jugar conmigo y es lo que hay, ¿vale? Ya está, eso totalmente. Obviamente, Torete, si pudiera jugar con alguien más bueno, claro que lo haría. O sea, sí que puede. O sea, que no quiere, ¿ok? Bueno, yo estoy muy a gusto jugando contigo y hay cosas que para mí son más importantes. Vamos al sitio tuyo, ¿eh? Que me gusta, Sandra. Vale, vamos ahí, ¿eh? Otra vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está el spot? Sandra, ahí. Vale, llegamos. Voy para allá. Si me has enseñado tú, cabrón, el sitio. Sí, sí, no, no, que no lo conocía. No, 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 no... Venga, va. No lo he encontrado. Vamos allá, bro. Creo que ahora podemos hacerlo otra vez bien. Creo que no hay bolonchos, ¿eh? Confirmo, no hay bolonchos. Ni uno. ¿Qué hacemos? Hay uno, hay uno, hay uno, bro. Hay uno, hay uno, bueno. Para ti, para ti. Tú rotas con ese y buscamos otro ahí luego. ¿Por qué no caes en los bolonchos de...? No, no, cógelo, cógelo, cógelo tú. Vale, estoy cayendo. No, es que, digo, podemos ir a los bolonchos de Aldevuela, ¿sabes? Los de la carrera. Ah, vale, pues... ¿Y cómo lo hacemos para ir hasta allá? Ya no, ya no, ya no, ya no, porque me iba a ir yo para allá que estaba más alto. ¿Hay algo para mí? ¿Algún arma? Vamos, sí, te doy esto, por si acaso nos contamos con alguien. Pero vamos ya a por armas, bro, que no tengo nada. A por armas y a por otro boloncho, ¿eh? Venga, vas tú con el boloncho, ¿vale? Vamos allá abajo. Escucha, ¿por qué antes de ir ahí vamos a ver si están en la carrera de bolonchos y...? Sí, porque ¿cómo quieres que vaya yo hasta allí sin armas y nada? Voy, 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 y vengo, voy, y vengo. Ah, vale, vale, vete, vete y volví. Ahora que sepas que voy, pero es para hacer scouting y vengo. Sí, sí, me parece bien, me parece bien. A ver, si... Tú no tendrás problemas, el problema es que me vengan a mí. Cosa que no creo ahora mismo, ¿sabes? Alguien rota esta zona. A ver si lo veo. No, no, aquí no ha venido nadie ahora, tranquilo. Vale, hay un boloncho, ¿eh? Sí. Vale, entonces lo que voy a hacer, mira, puedes venir que te escondo uno aquí. Vale, necesito, necesito coger... Vale, voy ahora. Haz lo que quieras, pero rápido, ¿vale? Yo ni cojo armas ni nada, me voy a robar el otro boloncho y... Y ya lo tengo contigo. Vale, lo tengo, lo tengo, bro. Tenemos dos bolonchos, ¿vale? Uno ahí conmigo en los árboles. Vale, yo tengo escopeta y todo, ¿eh? Vale, ya volveremos aquí a lootear. Yo voy a ir para allá. Está muy lejos, ¿eh? La verdad estoy a 214 metros. Es mucha suerte si no me pillan por el camino. Eso me raya un poco. Pero bueno, vamos a ver. A ver, si es cierto que este movimiento es importante, chicos. Básicamente porque con este movimiento lo que vamos a conseguir... Es que si yo consigo el boloncho ya nos aseguramos un top bastante alto. Así que creo que eso es primordial. Santi, tienes que conseguir escudos, bro. Tengo uno de 50. Ah, vale. Acabo de coger ahora mismo. Yo me estoy tomando unas setillas. Vale. Sí, además te he dado el discosil que tenía yo. He escuchado disparos, bro, pero no son para mí, así que... No hay problema. Llévatelo con el gancho, ¿no se puede? No, con el gancho no se puede, ¿no? Se llama Santi. Me matarías, ¿no? Yo creo. Ah, que me lleva el otro boloncho, dice. Pues no lo sé, ¿eh? A ver. Oye, estamos desmontando mitos. A lo mejor sí. No, no me lo puedo llevar. Se queda anclado. Me queda anclado a él. No se puede. ¿Dónde está? ¿Dónde está el boloncho? Sí, aquí. Estoy yo. Ah, vale. De puta madre. ¿Vamos a donde estábamos? Que hay metal para coger. Claro, porque bien, venga. Ahora hacemos un reset y venga. Es muy nice esto, tío. Lo que acabamos de hacer es de puta madre. Yo es que lo que he de hacer ya directamente es de cayendo yo, ¿sabes? O sea, el que estaba volando, digo, mientras tú tienes un boloncho yo ya vuelo por el otro. Pero bueno, es que me gusta que hay metal, tío, porque hay coches y tal. Vale, y no hay nadie, ¿no? No hay nadie, ¿no? Genial, pues ya está. Yo lo que hago es meter el boloncho aquí y me lo tapo, ¿sabes? Hostia, un saltador, bro. Lol. Sí, sí, voy a coger el saltador. Hay un barret, pero voy a coger el saltador, ¿eh, Santi? Sé que tú cogerías el barret, pero no. El saltador es clave, bro, para rotar. Ojo, se va a retirar. Vale, Santi, mira esto. Voy, espérate, que me estoy... ¿Tienes escopeta de tuya o no? ¿Qué escopeta? ¿Qué me has enseñado? ¿Un sorbete o qué me has enseñado? Un sorbete y tienes una escopeta. Vale, el sorbete me lo tomo ya, ¿no? Sí, claro. Vale, bien, sí, el escopeta también. Me has metido el boloncho de garaje, pero nos lo pueden romper, bro. La gente tiene maldad. No me rompas, ¿eh? Tienes madera por todos lados, ¿eh? Que lo sepas. Yo voy full. ¿Tienes M4 ya o no? No. Pues aquí tienes una acá arriba. Eh, eres tú, ¿no? Vale, voy. Hostia, la K, pues... No sé, por lo menos para tener algo, ¿no? Me voy a mejorar. ¿Dónde está la K? Arriba, arriba, arriba. Ah, vale, ahí yo. Hostia. Me he metido en viaje a mi boloncho. O al tuyo. No he cogido material, bro. Estoy cogiendo, estoy cogiendo. Vale, yo tengo casi full metal. Vale. Full metal casi, ¿eh? Vamos arriba de la montaña, esta. Que ahí siempre hay piedra y los cofres. Pero vamos a por los bolonchos, ¿no? Sí, claro. Vale, voy. Hay una escopeta azul aquí, Sandy. Aquí. Te lo he enseñado, ¿vale? Arriba, arriba, en el tejado. Sí. Perfecto. Lo he visto de chiripa, bro. Vale, vamos. Eh. What up, bro. Vale, aquí tengo cuatro piedras. Eso me mola. Cuenta, mi arma. Ahí arriba voy para allá. Vale. Sabes que tengo dos escudos grandes, ¿no? Eso es una polla. ¿Y sabes qué arma me dicen que está muy chetada para este modo de juego, bro? ¿Cuál? La minigun, tío. No sé por qué. Hombre. Yo creo que también. ¿Tienes madera o no? No, no, estoy pillando. Bueno, tengo 400. Aquí tienes madera, ¿vale? Vale, pues full madera ya. Vale. Eh. ¿Dónde rotamos, bro? Vamos aquí abajo a ver qué hay. A ser de aquí o no. Necesitamos ir a una galería de piedra. ¡Hostia, hay un globo, bro! Lo podemos coger, ¿eh? ¿Oyes? ¿Qué? Lo podemos coger el globo, bro. ¿Dónde está? Mira el minimapa. Estamos al lado. Pues sí. Somos 3600, grandes, chicos. Vamos, vamos al mapa del tesoro. ¿Dónde voy? O sea, al mapa del tesoro no, no, al globo, joder. Otro, otro escudo de 50, bro. Para mí. Para mí. Esto está sin lootear, eh, Santi. Luego, si quieres podemos venir a tu lunes. Está sin lootear, bueno. Vamos al globo. ¿Dónde está el airdrop? Aquí, eh. Lo miras medio mal. ¿Ha caído ya? ¿Ha caído ya? Sí. Ah, vale. Estaba mirando al cielo. Pensaba que estaba cayendo. ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que me acaba de dar! Pues dame, dame los restos a mí. ¡Madre mía! Un... Un esto, un... Joder, una grieta, una grieta, bro. Vale, me quito las vendas y... ¿Y sabes qué? Me voy a pillar el lanzacornadas. Vale, yo he cogido el lanzapepos, eh. ¿Lanzapepos los tengo yo? No, no, que tengo lanzapepos, lanzapepos. No lanzacornadas, lanzapepos. Ah, bueno, lanzacohetes, ¿no? Sí, sí, lanzacohetes, vaya. Bueno. ¿La grieta la has cogido, no, Santi? Sí, la grieta la llevo. Mira, otro escudo de 50, bro. ¿Lo puedes llevar, verdad? Tres tengo. Pues... No sé si dejarme el subfusil. Me voy a dejar el subfusil. Vale. De Chris, además. O sea, eh, si no es que no tengo nada de vida. Sí, es importante que los dos llevamos vida porque... Luego nos separaremos, seguro. Mira, otro escudo de 50, barro. Ahora sí que te tengo que tener la pena. Voy, voy. Eso sí, mi loot es una super mierda, ¿ves, Santi? También te lo digo. Bueno, pero tienes vida, ¿no? Sí, vida sí y tengo el lanzacohetes dorado. Esto es como objetivo para el ley, guay. Por lo menos para hacer puntos por top. Un sorbete, bro. ¿Qué coño es esto? Me lo llevo, tío. Es que al final lo te... Casi prefiero no ver tanto loot, bro. Sí. Necesito piedra, eh. Tengo solo 324, bro. Abre todo lo que veas. ¡Otro escudo de 50, hermano! Venga, anda. ¡Joder! Marcamelo que voy a ir a poner el tercero. Ya me lleno. Te lo he marcado, te lo he marcado, te lo he marcado. Flipo, flipo, flipo. Necesito coger piedra, hermano. Pero sin riesgo, ¿sabes? Es que arriba hay piedra, pero hay riesgo. Balas, balas de rocket tienes para darme. No, porque... Que tú tienes también, que tú tienes también. Claro, claro. El mío está machetado, bro. Sí, sí, está claro. Vale, entonces voy a ir cogiendo metal. Pero úsalo, por favor, te lo pido, eh. Lo usamos los dos. Lo juntamos los dos y si quieres yo te ropo construcción y tú lo tiras. Vale, vale. Lo que sí es importante, bro, es que... Coge todas las cajitas de munición que veas, porque nos pueden dar más pepos. Mira, de hecho acabo de encontrar más pepos. Ya tengo 13, que es el tope. Vale, otro sorbete, bro. Estoy con un loot increíble. ¿Pero cuántos sorbetes? Tengo dos sorbetes y tres escudos grandes. Mira, en la heladería hay tanto sorbete. Ya ves, increíble. Hay otro globo, ¿eh? Podemos ir a por él, bro. Pues... Si quieres vamos, como quieras. Tenemos... ¿Tenés el volante o lo tienes, no? Sí, claro. Vale, necesito piedra, tío. Tengo 386. ¿Tú tienes todo? 500. ¿Eh? ¿Sate, tienes 500? Dime. Si tienes 500 de todo. No, no. Solamente de... Casi como de metal, casi, eh. Es muy importante, bro. De piedra es lo que menos tengo. Metal tienes aquí para coger a muerte. Otro es juego de 50. Es que no me lo creo, bro. ¿Qué es esto, tío? Ya no me cabe a mí tantos escudos. ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? ¿Tú has visto alguna vez algo igual? Sí, la verdad es que sí. No me sorprende ya nada. Vale. Otro sorbete, bro. Es que, de verdad, no lo entiendo nada. ¡No! ¡Muero, Santi! ¡Mierda! Me jodas, tío. Bueno, tienes sorbetes ahí para regalar, así que bueno. Bro, la que liada. Me rayo, chaval. No, pasa nada, pasa nada. Salió rebotado, ¿verdad? ¡Ay, mierda! Y encima hay justo un... Justo había un botiquín, tío. Y me he tirado el sorbete, bro. ¡Qué rabia! Bueno, no pasa nada. Si es que sorbete... Un sorbete es clave, ¿eh? Te lo digo. Ya, es clave, pero... Bueno, da igual, da igual, da igual que me haya tirado el sorbete porque ya tengo dos. ¿Tienes más, no? Sí, yo tengo dos. Tienes aquí un sniper dorado y tal. Oye, ¿quién me ha quitado 20 de vida el boloncho? ¿Dónde está el sniper dorado? ¿Abajo? Pero lo quieres seguro, bro, porque tú tienes un lutazo de la hostia. ¿Qué te vas a dejar? A ver. Bueno, lutazo de la hostia. Si tú tienes el lanzagranada... Toma, es que yo coger de alta a ti los rockets y coger de los bancos, ¿sabes? Porque tú tienes mal. No, 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 déjate lo otro, bro. Es mejor lo otro. Hazme caso el lanzagranadas. La vas a liar más. Bueno, va. Da igual, no... Vamos a hacer más. ¡Eh! Te revienta el boloncho, bro. Te lo revienta. Ya está. Te has quedado sin él, ¿no? Joder, ¿de dónde están arriba, tío? Es que siempre hay que taparlo, bro. Joder, pero macho. Estamos aquí los dos. Mira, me disparan, ¿eh? Me han dado malo. ¿Y qué haces? ¿Rutas conmigo o qué haces? Estoy tirando contigo, sí. Me voy a quitar... Me voy a poner a... Tirar mi vida. Tienes... Tienes guilleta, ¿eh? Recuérdalo, ¿vale? Sí, nada más. Vale, pero recuerda que te has dejado un escudo de 50 y te puedes coger el escudo de 50. Vale, voy contigo si quieres. Esta línea no usando la tirolina, ¿eh, bro? 60 le he quitado, Santi. Estoy contigo. 60 le he quitado. ¿Lo has quitado a alguien? ¿Tú? Lo veo, lo veo arriba, ¿eh? Sí, sí. Si yo los he quitado, estaban en la tirolina. Súper fácil para matarlos, pero no me ha dado tiempo a dar desgustitos. Ah, yo me estaba tomando el de 50. ¿Has cogido el escudo de 50 extra que había? Sí, 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 sí. Vuelvo a tener tres. Vale, a ver. Aquí hay peña, bro. Aquí hay peña, bro. ¿Oyes? Aquí hay peña. Ya, ya, pero yo voy detrás, ¿eh? Que sabes que yo voy dejando. Es una puta dada de tu boloncho, bro. Mira, mira, hay gente en el río. En el río hay uno solo, ¿eh? Si quieres le puedes dar. Está en el río. Está cruzando el río ahora mismo, bro. ¿Dónde, dónde, dónde? No lo veo, no lo veo. Te lo marco. Está cruzándolo. Voy, 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 voy. A tu derecha ahora. A 150. Lo veo, lo veo. Va, no, no. No me quiero pegar con él, de hecho. No me quiero pegar con él. No me quiero pegar contigo, bro. Me ha roto el boloncho, tío. Qué hijo de la gran puta eres, la verdad. Ahora voy a ir a por ti. Puta rata. Este tío es buenísimo, ¿eh? ¿Santi, me ayudas? Sí, estoy yendo. Estoy subiendo a la montaña, ¿vale? Veintinueve. Vale, le tiro, le tiro pepos, ¿eh? No me pegas a mí, ¿eh? No, no, le tiro a ti, si está aquí. ¿Me pegas o no? ¿Por qué no me recarga esto? Pero le vas a meter. Sí, necesito que le rompas una pared para que yo le dispare. Dispárale por un lado, coño. Lo veo, lo veo ahora. No, me va a matar a mí. Está arriba, ¿no? Se está tomando... Se acaba de tomar un obsolete, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí, bro. Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. ¡Rumba! Tira otra vez. Lo estoy tirando. Se ha puesto un suelo, tío. Ah, cabrón. No lo veo. Está aquí, tío. Ya, ya, lo veo, lo veo. Está aguantando los dos. Reventado. Muerto. Bueno, Santi, nos ha costado demasiado, ¿eh? Que lo sepas. Ya, bueno, ya está. Era bueno, ¿no? Según tú. Era bueno, era bueno. Entonces, si era bueno, es normal que nos costara. ¿Ah, qué? ¿Qué? ¿Un segundo? Es que me he roto el boloncho. Este puto energumeno me da rabia. Tío, tiene el redeploy aquí. Lo quiero, bro. Toma, toma, si quieres. Toma, cógetelo. No, no, pero es que no tengo nada para llevarme. O sea, o me dejo el sorbete o... ¿Tú te puedes llevar el sorbete? Sí, si quieres, sí. Venga, va. Va, pues dame el redeploy. Vale, a ver. Boloncho, ¿lo escuchas? Sí. Lo voy a romper, de hecho, ¿eh? Tienes roquete, yo ya no lo tengo. ¡Oh, me ha venido! Bueno. Ruseamos, ¿eh? Muerto, 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 no rusen, no rusen, no rusen, no rusen, no rusen, ¿para qué? Bueno, sí, los materiales, los materiales. Materiales y boloncho. Hay minis, ¿eh? Hostia, de verdad. Vale, yo voy yo ahora, ¿vale? El boloncho. Vale, vale, vale. Aquí hay un cofre. Tío, hay muchos, muchas fetidas, tío. No sé si cogerlas, bro. Es que hay cuatro, tío. ¿Qué hago? Sí, ya lo he visto. ¿Qué hago, bro? ¿Qué hago? ¿Qué quieras? ¿Aquí hay un arco? Seis fetidas, ¿eh, Santi? Seis fetidas, ¿qué hago? Dime. Píllalas, píllalas. Si hay algo que puedas dejar. No sé si es que, tío. Deja la minis si quieres. Si tienes sorbete, deja minis. No, no tengo sorbetes. Tengo solo escudos grandes y tengo seis. Tres. ¿Me dejo los redeploy? ¿Me dejo los redeploy? Yo me lo dejaría porque si te tiran mal, ya sabes que vuelas y te revientan, ¿eh? Vale, vale. Mira, aquí hay gente, aquí hay gente. ¿Dónde, dónde? Aquí hay gente, marcadelo, marcadelo. Ahí arriba, ahí arriba. Pues van a salir de ahí porque les estoy dando. Ya está, pues mira, pues ya podrías, es buen momento para gastarlas. Y yo voy a meter aquí dentro el... Tenemos 16 segundos, ¿eh? Vale, te tienes la grieta, bro. Y... Tienes, gástalo si quieres, ¿no? Sí. ¿No? Me voy, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Que usemos la grieta? No, da igual, no, nada. Vale. ¿Roto contigo o...? No, 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 es que me he equivocado, tío. Tengo gente aquí, bro. Aquí hay que me ataca, ¿eh? Me voy. Me están matando, bro. Me matan desde otro lado, tío. Me atacan, me atacan. Bah, me han reventado. Mira que no quería dejarte tirado y por dejarte tirado me... Pero si yo no te he dicho que vengas. Ya, no, no, ya lo sé, ya lo sé. Es cosa mía, como siempre. Ahí tienes una... Te vas a escoger al dejo. Yo quiero que te vayas, bro, porque no ves que importa más top. Vale, no, ya hemos hecho ya top, ¿vale? ¿Hemos hecho ya top? Sí, sí, llevamos dos puntos de profit ahora mismo. Una baja tuya y otra mía. Pero, bro, créeme que al final de la partida juega para ti, ¿vale? Para hacer top siempre. O sea, siempre a por top, a vivir. Aunque a mí me maten, da igual, no pasa nada. Ya has visto que yo no me quejo porque no hay nada que quejarse, en realidad. Esto es así. No, está bien, está bien. Al principio hay que apoyarse a muerte, pero ahora llega un punto que ya no. No, no, está bien, está bien, bro. Dale caña. Lo bueno es que no te preocupes porque ahora mismo me voy a poner aquí y sé lo que voy a hacer, ¿no? No sé si tirarme el otro escudo de 50, bro. Sí, por 13 de vida sí, porque luego no me da tiempo. Sí, yo lo que sí. Luego no me da tiempo. Hostia, de hecho, mira, espera, bro. Vas a flipar con esto. Vale. Eso te ha flipado, ¿eh? No, ya, así te da, así te da, así. El rocket, acuérdate que puedes lanzar alguno. ¿Quién está tirándome eso, bro? No te da más a tu construcción que a otra cosa. De hecho, no le he dado a él ni una bola. Para ser más concretos, ¿eh? Y certeros. Bueno, a punto de entrar en el... ¿Dónde es esa la milita? ¿Qué te has molado mucho, tío? O sea, no tiene el escudo más. Ya. Vale, tormenta está aquí ya, ¿eh? Rota. ¡Ay, que se mata! ¡Se ha matado! ¿Qué? Que se ha caído. Te ha quitado mucha vida la tormenta, bro. Ya, bro, pero es que me la ha liado este hijo de puta. ¿Dentro del árbol puedes? Eso intento, eso intento. Claro. Es que el redeploy... El redeploy... ¡No, pero dos puntos! ¡Dos puntos más! ¡Dos puntos más! ¿Sí? ¡Dos puntos más, loco! Por llegar a top 7. No, ¿en serio? A mí me han dicho dos... A mí me han dado dos puntos por llegar a top 7. No, he jugado muy mal, bro, esta partida. Un poco mal. No, pero... Pero, ¿ves? Acuérdate que te he dicho. De verdad, te he dicho el redeploy... No, pero no ha sido redeploy esto. No ha sido redeploy. Ha sido la lanzadera. Ha sido el saltador, vale, sí. Bueno, ¿cuántos puntos tienes? Porque hay veces que puedes tirar un montón de... De la X y luego otras veces no puedes más que una vez. Porque es un poco, ¿verdad? Ni idea, tío. Es que también el árbol que esté a uno de vida y le disparan un tiro y lo rompan. Que nada, suerte es esa. ¡Ojo! Mira el... Mira el comentario que están... No, hemos hecho solo dos puntos, ¿eh? De profit, yo más. Yo más, ¿eh? Yo solo dos. Mira lo que dice el chat. Grande Torete tanto tiempo. Pensé que te habías ido de YouTube ya. Que nunca me aparecías. Flipa, ¿eh? Sí, esto es raro. Por ejemplo, que de un día para otro pase de 200 viewers a 1.800 sin ningún tipo de precedentes. YouTube, ya sabemos que YouTube es así. O sea, no me sorprende a lo más mínimo, ¿sabes? Yo sé que en YouTube... Donación, bro, donación. Cinco euritos. Muchísimas gracias, Dani, por esa donación, bro. Grande, bro, grande, Dani. Grande, Dani, quinto, tío. Muchas gracias a todos, chicos. Casi estamos llegando a los 1.000 likes. Y me haría especial ilusión. Estábamos 1.700 personas ahora. Si llegamos a 1.000, os lo agradecería, chicos. Bien, bien, bien. He jugado muy mal esta partida, ¿eh, Santi? La verdad. Pero bueno, hemos hecho todo. Está bien. No, no. Topis, profit, profit. Bien, bien. Yo estoy ahora en récord ahora mismo. Mi récord es 271 y estoy igual. Yo dos puntos más. Yo también estoy en récord. 292. Estoy a 8 puntos, bro. Javier, chicos, yo os digo una cosa. Yo no puedo hablar mucho de Torette tampoco porque estamos en competitivo y en mitad de partida no podemos estar saludando y contestando, ¿vale? Entenderlo. Que no es nada contra vuestra, pero es que es así. Si no, sería un follón. Torette y yo hablando con vosotros sería esto... Solicidad dos puntos, sí, lo sabemos. Lo sabemos, chicos. Lo sabemos que hemos hecho dos puntos solo. Es ahí, ¿no, Santi? No, es más atrás, es aquí. Salta ya, salta ya. Vamos, vamos, vamos. Eh, pero dile la verdad. Tienes que admitirlo que está saliendo bien mi... Mi estrategia. Sí, sí, sí. Falta ahora mismo... Gracias a todos, chicos. Hemos llegado a mil likes. Enormes, bros. Pues ahora lo mismo lo que falta, yo creo, Santi, es... Un poquito más de cabeza en los movimientos. Vale, hay cuatro polonchos, con lo cual... De puta madre. Vale, entonces habrá tres cofres, ¿eh? A ver si hay tres cofres. Viene gente, viene gente, viene gente. A ver si caemos nosotros antes para matarlo. Al pavo este. Mira, un pico, ¿eh? Le metemos dos pa' uno pico, ¿eh? Claro, tiro. ¿Se va, se va? Sí, le he roto. Le he quitado 20 de poloncho y... Se cae, se cae. Pues sería bueno que tuvieran la baja ahora, ¿eh? No le doy las balas, bro. Y no tengo balas, no tengo balas, Santi. ¡No tengo balas, bro! ¡Le he fallado todas las balas, por favor! ¡Que no tiene arma! Da igual, muero yo, tío. Es increíble, de verdad. ¡Qué feo de tantas balas! ¡Hombre! Porque no tiene balas, bro. No tiene armas. Y le he roto el poloncho. Da igual, tío. Voy a morir yo, increíble, tío. Se ha metido en la casa, se ha metido en la casa. Es que no sé por qué no tengo balas para recargar. ¿Se me han quedado aquí o qué? Yo tampoco tengo balas, ¿eh? Me las has cogido tú. Mira las balas, anda. Mira las balas, Santi. No, 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 que las acabo de mirar. Por eso te lo he dicho. ¿No hay ninguna? ¿Y cómo puede ser que no haya balas, bro? Siempre te dan balas. Hostia, tú le doy la puntería. Sí, la verdad que sí. O eso o te las has quemado, no te has dado ni cuenta. No sé, hostia. La puntería en el cojete, la verdad. ¿Vamos a por ellos, Santi, o qué hacemos? Yo quiero matarlos ya, por orgullo. ¿Sabes? He fallado tantas balas que necesito matarlos. ¿Tienes? ¿Tienes para disparar? Tengo un arma, unas duales. ¿Tú tienes arma o no? Sí, yo tengo una M Garand de esas, una Garand. La gente comete un fallo de puntería y ya dicen... ¡Ah, qué malo eres! ¡Qué malo eres! No entiendo tampoco por qué, tío. Es que no entiendo. Porque la gente es perfecta, bro. Por eso son millonarios. Tienen trabajos de la hostia. Bar en Ferraris. Ah, no, que no. Tienen una vida de mierda. Que me da rabia, tío. Me da rabia, la verdad. Pero bueno. ¿Por qué no resaltamos lo positivo en vez de resaltar lo negativo? Si lo haces bien, no te dicen nada. Si lo haces mal, bueno, bueno. Has hecho un pecado de Dios. Que sí, que lo he hecho mal, eh, Santi. O sea, tú ves mi aimbro y he fallado todas las putas balas. He intentado no fallarlas, porque sabía que tenía pocas. Y las he fallado todas. Literalmente, Santi. No le he dado ni una sola bala. Ha sido lamentable. El tío iba sin armas y sin nada. Y yo fallando todas las balas. Ha sido muy lamentable. Las cosas como son, eh. O sea, yo soy una persona que admite esos fallos. Pero bueno. Son cosas que pasamos, eh. Vamos. Oye, chicos. Disfrutad del directo. Del fucking directo. Eso es, tío. Voy a ir a por ellos. A ver qué pasa. Es que, tío, tengo que redimirme con este tío. Si me matan, pues... Es que yo creo que no se ha ido. Aquí dentro, eh. Han tirado un árbol grande, gigante, enene, arriba de la colina. Puede ser que esté ahí, bro. Ya lo veo, ya lo veo al pavo. Mira, con Boloncho va, ¿no? 64. Ahora sí que he tenido un poco mejor de Inves. Vamos a por él, bro. Vamos, vamos. Tengo 26 balas. Espero matarlo con esas balas. Eh, eh, eh. Tiene uno Boloncho, bro. Es uno, tienes uno con... Buah, me ha reventado el Boloncho, bro. Y yo no tengo balas. Me voy. ¡Hala! Y me ha reventado en serio. ¡Hala, tío! ¿No tenías Boloncho tú o qué? Sí, sí, pero me he salido para ayudarte. ¿Qué has pasado? Sí, te he dicho que me he reventado. Ya, ya, pero... No, 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 no. Hacemos conjuntamente. Porque yo pensaba que querías matarlo ya, que querías redimirte. Me he bajado para... Habían dos, habían dos. Y me he ganado en un segundo. Igual, igual, pasa nada. Igual, igual. Ah, tío. No me gusta esto siempre igual. Nah, ha sido culpa mía toda esta partida. Ojo, tío. Ni te rayes, bro. Eso sí que ha sido culpa mía, 100%. En el principio ha sido... Yo ya sabía que esta partida no iba a hacer nada. En cuanto... He fallado esas manos ya me he desconcentrado. Mierda, encima me hago daño, ¿o no? No, no, te has hecho daño, ¿no? Me he agachado, baby. ¿Y sabes a dónde me voy a ir, no? A dónde. No me va a seguir ni de coña. Oye, ¿dónde hay colóncho, Santi? Ahora que lo pienso. Pues no te sabría decir. ¿Aquí puede haber uno o no? Ahí, ahí puede haber uno, ahí puede haber uno, ¿eh? Sí, sí. Tranquilamente uno puede... Ahí dentro. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Estás seguro, verdad? ¿Seguro? Mira, dale. ¿Estos son los mismos que me han matado a mí, eh? Sí, sí. Me da por mí a borde. No, madre mía, chaval. Es que no tengo escopeta. Vale, me he follado. Da igual, esta partida, Santi, estaba destinada al fracaso. Madre, mira, mira cómo... No sé, he ido la partida, porque es que esta partida está destinada al fracaso, bro. Desde que he fallado esas balas, a la mierda. Ya, ya, pero si tú me dices, escúchame, si tú me dices, vamos a por esos, porfa, vamos a por esos, no me lo cambies, porque claro, tú vas primero, en vez de quedarte y construiste, te vas y me dejas a mí ya ahí, porque yo ya me reventaban a mí, ¿sabes? Porque a ti te iban a romper el boloncho, pero es que a mí ya iban los dos contra mí. O sea, yo ya sí que estaba muerto. No sé, yo cuando me he ido, o sea, al final creo que no puedes, imagínate que nosotros ahora decimos, vamos a, o sea, yo lo que te digo, ¿eh? Y tú imagínate que me dices, ahora, vamos a por estos, y nos cogen la altura, ¿vale? Y tenemos la opción de irnos. Aunque tú ya has dicho de inicio, vamos a por ellos, es mejor, bro, irnos, ¿sabes? Y ya está. Porque, o sea, tienes que adaptarte, ¿sabes? Me refiero, en el momento que estaba solo uno, te digo, vamos, le he metido 65 headsets, digo, vamos a por él. Y de repente ha llegado el otro con el boloncho. Entonces, si ha llegado el otro con el boloncho, ya así se, simplemente, ¿sabes? No, porque tú querías dar el que estaba metido en la construcción y el Galaxy, no sé si es que estaba en el árbol, escondido. Yo lo he visto disparándote desde un árbol, tío. ¿Cómo, cómo? Yo lo he visto al Galaxy, lo he visto con la P90, disparándote desde un árbol, escondido en un árbol, abajo en el otro. No, 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 no estaba escondido. El tío acaba de llegar con la bola toda hostia. Estaba muy lejos y por eso ese pavo se ha escondido. ¿Has visto cuando le hemos disparado que se ha esca... O sea, esto? Sois muy mal dúo, no porque seáis malos, sino porque veis cada uno a su bola. Es cierto, no tenemos teamwork, ¿eh, Santi y yo? No da igual cuánto juguemos porque Santi y yo, o sea, jugamos tan, 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 tan diferente que nunca tendremos teamwork. Hay algún día que se nos da un poco mejor, por casualidad, pero Santi y yo nunca tendremos teamwork, es imposible. Pero somos muy diferentes jugando. Venga, va, eso cambiará algún día. No, Santi, es que es, o sea, es decir, no es nada que tengamos que mejorar ni empeorar. ¿Ahí vas aquí? Vamos aquí, sí, sí, vamos aquí. No es nada que tengamos que mejorar ni empeorar. Es decir, somos muy, muy diferentes. O sea, yo soy muy impulsivo, tú necesitas tener todo muy atado para que se te dé bien porque si no te agobias. Y claro, yo al ser tan impulsivo es como que tu juego tiene que ser muy... Como tienes que pensar todo demasiado y yo todo lo contrario. Flexible, flexible. Sí, eso es. A ver si no me quitan esta arma, bro, porque me rayaría. ¿La azul? ¿Villas la azul tú? Sí. No ha caído nadie, ¿no? La verdad es que la que tienes aquí, bro. La verde, la verde, Santi, Santi. Márcamela, márcamela. Y ahora la cojo yo. Te la bajo, te la bajo. Toma, Santi. Toma. Buena, buena. No hay ningún boloncho, ¿verdad? Qué mala suerte. No lo sé, no lo he mirado, no lo he mirado, no lo he mirado. Bueno, hay uno, pues vamos a por otro, rápidamente. Bien, eso vamos a por otro. Hay un mapa del tesoro, bro. Puedo ir a por el mapa del tesoro, ¿eh? Vale, si quieres dime dónde es y voy yendo yo. ¿Has ido a la cueva? No. Bueno, un escudo de 50 que me lo tomo ya, ¿eh? Vale. Vale, al menos tengo escopeta que antes lo tenía. Qué mal el inicio de antes, tío. Podríamos haberlo hecho súper bien y la ha cagado ella, la mierda. A mí eso me pasa mucho, bro. Como una partida se me dé mal algo en el inicio, ya. Aquí tienes una cámara, si la quieres. Sí. Me da, me da, me da, me da. Pero bueno, estamos jugando muy bien, bro. Bueno, estamos sacando puntos, así que eso es lo importante, tío. Es cierto, esta partida última, que ha sido una mierda, pero nos hemos sacado ya 10 puntos de profit en 3 partidas. Vale, vamos a ir ahora... Escucho como algo, bro. No, es el aire, tío, es la brisa. No pillas el boloncho. Sí, ahora lo pillamos. Vale, el sorbete es antes, tío, mátalo. Márcalo. Marcado. Tu obsesión con marcar no es normal, bro. Vale, nos ponemos dos full al menos. Sí, eso es una puta hostia. ¿Voy a poner el mapa al tesoro o qué hago? Sí, 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 ya voy yo tirando. Dime dónde es más o menos. No, no, tú no vayas para allá porque mira, que es de... En contradirección y luego no te da tiempo. Bueno, pues sabes dónde te espero. ¿Sabes dónde te espero? En el metal, ¿no? Para que tengas el geyser. Sí, sí. Sí. Buena idea. Así voy farmeando. Todo lógico, lógico. Es muy buena idea. A mí lo único que me preocupa es que me rompan el boloncho y... Y me quedé aquí, ¿sabes? Tirado. Bueno, creo que no he lootado esta zona a nadie, así que con eso me quedo tranquilo. Eso de ahí arriba. Ah, bueno, aquí no tengo un geyser y todo. Eh, se están pegando aquí. Dime, dime. Se están pegando aquí, tío. Pasa, pasa. Tú me sabes nada, tú pacifista. Sí, 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 pacifista total. Yo no me pego con nadie, bro. Soy un chico. Hostia, qué hijos de puta son, tío, cuando ponen esto aquí. Vale, M4 azul. Genial. Te llevo las caras, ¿vale? Vale, vale. Vale. Vale, vale, vamos allá, bro. Tienes un redeploy por si quieres. Uh, sí lo quiero. Viene alguien, viene alguien. Mierda, viene gente, tío. ¿Pueden venir? Tienes el ventisca, tienes la ventisca. Vente para mí si quieres. Si quieres venir para mí, vente. Sí, me voy. Yo estoy yendo, yo estoy yendo, yo estoy yendo. Yo estoy yendo, Santi. Estoy al lado ya. Vale, bueno, ¿estás tú? ¿Te están rusheando o no? No, no. No, no, pero están cerca con la moto. Para la moto. Para la moto, o sea... ¿Es más o no ahora? No, he escuchado a la moto. Y no sé dónde están. Estoy volando por eso. Yo estoy aquí abajo, Santi, ya. ¿Oyes? Vale, ¿qué quieres hacer? Me están disparando, bro. ¿A ti? Sí. Y no sé de dónde. Tengo una escar para ti, ¿eh, bro? Vale, vale, voy. Ven, ven, dámela. Sí, déjame, dale. Kipkan. Kipkan, Kipkan, cuidado. ¡Vienen, vienen con monopatín! Le he quitado 33. ¿Dónde está? Me disparan. ¡Eh, me rompe el boloncho, bro! Claro, claro, me voy. Me voy para el punto, bro. Vale, ya es eso. ¿Has cogido la escar, no? Dime que sí, por favor. Sí, he cogido la escar. Me están dando, me están dando, me están reventando. Adelante. Me voy otra vez. Venga, que tenemos que hacer otra vez. Chicos, vamos, vamos. Todo el mundo animal, venga. Todo positivo, nunca negativo. Vamos, chavales. Vamos. Te voy a decir cosas bonitas, que si decís cosas bonitas, pasan cosas bonitas. ¿Cómo vas, vienes? Claro, claro. ¡No! ¡Oh, tío! Me han deleiteado, tío. Me han deleiteado. Esto es una mierda. Encima uno solo, ¿puedes venir? No. De hecho, me van a matar a mí también, porque me están disparando entre dos. Ya vienen a rematarme, tío. Ya me vienen a... Me estoy disparando con dos, nada. Estoy muerto, siente. Joder. Joder, tío. Pues no. Digo, si decís cosas bonitas, pasan cosas bonitas. De repente, muero. Ironía de la vida. Es que, tío, porque siempre me disparan a mí las dos squads, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rabia, tío! ¿Verdad? ¿Oyes? Dime. Que me da rabia esta partida, bro. ¡Pasa nada! ¡Pasa nada! Las rotaciones han sido malas, tío. Sí. Escudo fuera. 90 de vida. Ahí hay un muerto. ¿Muerto? Sí, remátalo, ¿no? No, está su compañero ahí. ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira! Esos son los que me han deleted a mí, ¿o qué? ¡Ey, espere! ¿Por qué han construido...? ¿Por qué han atravesado mis construcciones, hermano? ¿Por qué? Voy doble. Voy doble que iré así. ¡Ah, te la han dado! Te han dado la baja, bro. Te la han dado, tío. Te la han dado, por lo menos, mira. ¿Cuántas bajas has hecho? ¿Una solo, no? Sí. Bueno, un punto, bro. Ah, pero no nos lo suman, ¿no? ¿Era la cosa? ¿O sí? Sí, nos lo ha sumado, nos lo ha sumado. Bueno, venga, vamos a jugar una más. ¿Qué? ¡Lol! ¡265! Si hace un momento teníamos 271. Ya sabes que una par de malas son 3 puntos menos mal. ¿Ya? ¿Has hecho dos malas? Pa, 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 pa. Venga, va. Vamos a jugar la última, bro, y yo me voy. Venga, chicos. Vale, por mi parte, yo creo que también. No sé si haré alguna malas, pero yo voy desde las 9, ya. Así que yo creo que está bien. Ojo, creo que hemos llegado Sí, no, hemos llegado a 3.600, soy grandes Sí, sí Sí, sí, sí ¿Sabes de qué tengo ganas? De que salga el Halo ¿Qué? El nuevo Halo Lo dijo el Rubios el otro día en su directo Que sale para PC a final de año Ah, sí Y hasta donde sea el Rubios le va a dar La primera semana va a hacer alguna promo con ellos Así que Que me vean jugar ahí, a ver si me dicen malo Pero vos sabéis qué pasa Yo por ejemplo he estado viendo esta tarde Un par de directos de profesionales A ver, es que son muy buenos Es que son súper buenos Y es normal que luego nosotros parezcamos muy malos Pero nosotros tenemos momentos también No de súper buenos Pero sí momentos de por encima de las medias ¿Sabes? Yo al menos no muchas veces Pero tengo momentos buenos Lo que pasa es que esa gente está a otra altura Ya es normal que os acostumbréis A ver a gente muy buena Y luego nos veáis a nosotros O veáis a mí Y digáis, hostia Este es un matado, ¿vale? Pero es que yo no estoy aquí para ganar dinero En competiciones Yo estoy aquí para divertirme ¿Vale? Yo estoy muy contento con este directo La verdad Ha sido el mejor directo de los últimos cuatro meses Pero bro, es que estamos aquí para divertirnos ¿Me entiendes? Yo no estoy jugando el campeonato del mundo Ni me estoy entrenando Ni nada Yo cada día es divertirme yo Y lo que pueda vosotros Es que es así, tío Y tú igual Y yo me divierto Y si no, no lo haría Me gusta mejorar Pero obviamente no voy a competir nunca Ni espero hacerlo ¿Viene gente, eh, Santi? ¿Cuántos vienen? Pues muchos No, pero no Van para el de vuela, ¿eh? Ah, no, hay uno Hay uno ¿Qué hay uno? ¿Caemos arriba? Se va con el bronce El puto de mierda Vale, pues yo luteo arriba, ¿vale? Y tú lutes aquí abajo Vale Y te digo por qué Porque el de la bola puede venir arriba a lutear, ¿sabes? Y encima luego atacarnos No, yo creo que va a venir a por mí el pavo No, no tengo ¿Estaba arriba el tío? No, no Se ha ido Se ha ido para el de vuela Vale, ¿qué crees que hagamos? ¿Jugamos sin bordeocho esta partida, bro? En total No nos está saliendo bien, ¿eh? La verdad No, yo creo que el spot está bien Como consejo tienes que aprender a jugar en equipo, bro Eso es cierto, tenéis toda la razón Yo no sé jugar en equipo Yo no sé jugar nada en equipo De hecho, no he salido nunca en ningún tipo de cosas En ningún deporte ni nada He salido jugar en equipo Soy muy individual ¿Vamos a looteamos esto metal o qué? ¿Qué? ¿O vamos abajo? ¿Quieres que vayamos aquí abajo? ¿Dónde el pueblecito este? ¿Dónde el trineo? ¿Ahí? ¿O...? Ah, vale ¿Dónde el trineo? Vale, vale Pues ahí estamos Sí, sí, perfecto, perfecto Vamos Un saludito, Ray No suelo hacer saludos Pero yo tengo un subfusil y una pistola ¿Quieres unas duales? Tengo de sobra, toma Bueno, me las cojo Bueno, venga, va ¿Vamos? Sí, claro Vale, estás yendo ¿Y me hago daño, en serio, con esa altura? No sé, no entiendo nada ¿Hay alguien? Me he rayado, bro Me ha hecho daño en un... En un milímetro, bro Sí Cuidado, a ver si hay alguien por aquí, eh No creo Imagina legendaria Scar, me la pillo Vale Minis, bro, toma Te lo he marcado Solo, solo, ¿no? Sí Bueno, aquí tienes un sorbete Si quieres, tómalte y te pones a 100, va Te lo he marcado A ver Me pondré a 190 No, con el mini... Y eso te pones a 200 Ah, vale Que estás quinta a 10 de vida haciendo el... El canelo Tengo una mierda de luteas, gente La verdad Luteamos, luteamos No, pero me refiero de arma De arma, como tal ¿De arma qué? Escopeta, pillo Aquí tienes una táctica ¿La quieres? Sí, la tengo, la tengo Ah, tienes una cosquilla azul, vale Yo llevo corredera azul ¿Azul, llevas? ¿El azul? Hay una táctica azul, sí Ah, sí, pues esa sí que la cojo Yo tengo verde Vale, una M4 Azul, por si quieres Aquí arriba también hay Uh, sí No puedo dar Pues ya tengo con el otro La M4... Te la dejo con las palitas y todo Para que veas que... Un detallito Un detallito, bro ¿Y dónde están las copetas? Eh, las he marcado abajo Bueno, aunque arriba tenías otra, por cierto No, pero era... Era gris ¿Sabes que lo bueno, Santi? Que aquí tienes... Eh... Setas Setas, setas Cójelas Las iba a coger yo, pero mejor tú Uh, Santi ¿Sabes lo que me voy a coger? Y voy a jugar toda la partida con ellos ¿Qué? ¿Qué? Esto Yo necesito un Barret, bro Necesito un Barret Uy, una... Una K azul, bro Me dejas un Barret Y sabes que te voy a hacer un punto mínimo Bueno, últimamente no... ¿Llevo la minis? ¿Te la llevo? Ah, ya Últimamente no haces puntos, eh Con el Barret Las dos últimas partidas a tres ¿Eh? Las dos últimas partidas a tres No has hecho punto, eh Con el Barret No, vamos, Ante La verdad Vamos, Ante Vamos, Ante To be there, to be there Play to be there, my friend Play to be there ¿Tú tienes metal full y todo eso? No Yo no tengo... Tengo 139 de piedra y 351 de piedra Yo en total tengo 700 Tampoco está mal, pero... Yo tengo casi 900 Vale... Vale... Gracias chicos por suscribiros De verdad, gracias Grande, 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 grande Papi Vale, vale, vale Ahí, ahí, ahí Nos quedaría yo Nos quedaría yo... Ojo abierto, ojo abierto Mano en la mano Ojo abierto Ojo abierto Ojo abierto Mano en la mano Tengo que mejorar mi velocidad Evitando, bro Oh, 6 minercudos Chicos, no rayáis Chicos Dejar ya la historia Por favor Vamos a disfrutar Dejar la historia En las movidas, tío En tu chato, ¿qué? Con el juego en equipo, tío Con el juego en equipo Con el coacheo Ya lo sabemos Ya hemos hablado de eso Ya está No pasa nada de que es Venga, ya estamos trabajando en... ¿Qué había... ¿Habrá boloncho en... ¿Habrá dos bolonchos, bro? ¿Vamos a mirarlo? Vamos a mirarlo, bro Vamos a mirarlo 100% ¿Cómo quiere mirar ahí? 100%, bro Vámonos Yo tengo casi 500 de metal, ¿eh? De hecho, este coche va a ser el que me ponga en 500 Por no Por poco No, hay una cosa ahí que te empuja, bro Y me tiene super rayado ¡Eh! ¡Lo disparan! Por detrás, por detrás ¿Por detrás? Sí, por detrás Pues que la chupen ¿Qué quieres hacer? Tienes que decírmelo ¿Nos vamos? Sí Tiene boloncho, ¿eh? Se lo estoy reventando Se lo estoy reventando Hostia, me han dado con Franco No se ha llegado yo no con Franco Era obvio Era obvio Yo no lo sabía ¿No lo sabías? No, pero era obvio Vienen, ¿eh? Hay unos 50 quebra Aguanta, bro Que tengo... Me estoy poniendo botiquín, ¿vale? Aguanta Intenta cubrirme Que no me entren por el... Dejado Te van a ir, te van a ir Te están yendo Me han matado No, lo veo Lo veo, lo veo No, me han por detrás, bro Te he ayudado Le he quitado 40 Le he dado la cabeza Mira, viene otro Viene otra squad Aguanta, ala, ala, ala Venga GL Hijos Vete si quieres, ¿eh? Yo me iría Yo me iría Porque ahí hay bares No me van a dejar irme, bro ¿Seguro? Seguro Que bien, ¿no? Si No, tío ¿Por qué? ¿Por qué le he quitado solo 22, tío? No sé, ahí no podías construir Qué putada Ya, no, no He intentado construir, bro Le he dejado 122 Porque le he quitado solo 22 Bueno... Un punto, tío Bueno Ahora he terminado la noche mal Pero la hemos empezado muy bien, la verdad Teníamos 291 puntos Hemos acabado con 284 Bueno, hemos perdido 7 puntos En un momento, ¿eh? Bueno, no, 8 271, yo 8 ¿Cómo que hago? Yo 8 puntos He llegado a 271 Es que el problema ha sido Que mi escopetazo Solo le ha quitado 22 de vida, tío Es como que 22 y 24, ¿sabes? Cuando tenía que quitar unos 70, ¿no? A esa distancia, yo creo Mínimo 70, ¿sabes? Para que compense contra... Si no, mira Le hubiese disparado con el subfusil Y lo hubiese matado, ¿sabes? Es lo que me da rabia, tío A veces La escopeta te juega malas pasadas Pero es muy necesaria Porque otras veces quita 100 Creo que en ese aspecto Fortnite debería mejorar mucho, tío Las escopetas Tenía que quitar siempre lo mismo ¿Sabes? Una distancia a uno Una distancia a otro Pero siempre lo mismo Se ha marcado tres balines Así que tres balines No sé cuánto es No sé, tío Bueno, bro Ha sido un placer Jugar con Bosch today Mil personitas, ¿eh? No está mal, ¿eh? Sí, sí Muy bien, muy bien Vale, yo voy a seguir con el directo Vale, tío Voy a despedirme Y mañana le damos caña, bro Chao, tío Venga, va Grande, chicos Dejaré el link por si queréis pasaros Va Eso es Bueno, chicos Muchas gracias a todos Por haberme acompañado En el directo de hoy Ya sabéis Pasaros por el directillo De mi coleguita Santi Ahora Simplemente deciros Que muchas gracias Hoy hemos llegado casi a los 2000 espectadores Y estoy bastante feliz con ello Así que nada Un saludito A The Pazman Un saludito a Kike A Raúl Poveda A Proto Alex99 A Milko Picot A Nada, Nada A The Pazman Veo muchos nombres nuevos por aquí Así que espero que Otros días también Estéis por aquí acompañándome La verdad Sois bastantes nuevos Así que De verdad, chicos Si os ha volado el directo y tal Pues eso Agradecería que Que estuvieseis aquí Simplemente Así que nada Un saludito también a Jacinto A Chacón A A Ida MT Y en general a todos, chicos Muchas gracias 1200 likes en directo Muy feliz La verdad Muy agradecido Así que nada Seguimos Y iremos a por más Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video